... Recta final para los partidos este viernes, último día de campaña y se agotan las horas para pedir el voto a los ciudadanos. También llega el momento de los balances. Transmitiendo, que es lo que hemos querido transmitir, las fortalezas que tiene nuestra provincia, que creemos en Soria, que creemos en Castilla y León y de eso es lo que queremos en España y porque creemos y queremos tenemos muchas posibilidades de mejorar el futuro de Soria y de los sorianos. Lo que vamos también a hacer y estamos haciendo es poner a Soria en el mapa, es poner a Soria en el mapa haciendo posible que muchos de los organismos del Estado lleguen a Soria. Es viernes 11 de febrero de 2022, comenzamos. Soria baja hoy de la cifra de los 100 contagios con 89 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Bajan los brotes a 21, aunque aumentan los casos asociados a 382. Dos personas más han recibido el alta en el complejo hospitalario de Santa Bárbara. Es el tercer día consecutivo sin registrar fallecimientos por la COVID-19 en la provincia de Soria. Y ahora el Partido Popular valora la campaña como emocionante y apasionante. Ha sido una oportunidad para explicar a los vecinos de los 183 municipios la gestión de dos años y medio y 300 millones de euros de inversión, según el presidente del Partido Popular en Soria. Han echado en falta en las visitas de Sánchez y sus ministros que no haya hablado del compromiso de la fiscalidad diferenciada. Han indicado además que no les preocupa el surgimiento de los nuevos partidos como Soria ya y han pedido aunar el voto del centro derecha. Las encuestas son encuestas. La climatología, pues estamos en este caso en invierno, o sea, sabíamos en qué momento estamos con las elecciones. Por tanto, apelamos a una concentración de voto hacia el Partido Popular. Alguien se debería de plantear que votar a Vox, en este caso particular, es darle un apoyo al Partido Socialista, si eso es lo que... Aglutinar el voto del centro derecha en torno al PP, pero voy más allá, no solo del centro derecha. Yo llamo a aquellos socialdemócratas, desencantados. El cierre de campaña deja en Soria la visita por parte de Vox de su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. El acto tenía lugar en la calle Vicente, tutor de la capital, y acompañaba a la candidata por Soria, Carmen Romero. Espinosa se dirigía así a sus votantes. Quiero dirigirme también a los que están dudando. Yo sé que hay gente que está dudando, y es lógico, porque en una campaña como esta, en unas elecciones como estas, hay mucha gente que se plantea su voto y reflexiona. Hay, por ejemplo, gente que está pensando votar a partidos, digamos decir, particularistas, a los que estén pensando en votar estas opciones particularistas. Es que su influencia va a ser muy escasa. Por parte del Partido Socialista, el cierre de campaña ha llegado con Felipe Sicilia. Esta mañana mantenía una reunión con la comitiva provincial y esta tarde se trasladaba a la barriada, en la capital, donde pedía el voto a los sorianos en el último día de campaña electoral. Casado se viene ahora con el barbo a hacer fotos con la fauna. Pero la realidad de los territorios la pelean nuestros alcaldes, alcaldesas, concejadas y concejales que están hoy por aquí también, y que llevan trabajando por el territorio desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos el Partido Socialista Europeo Español intentando plantear tan siquiera la oportunidad que hoy pedimos una vez más? Que nos dejen dar la alternativa que llevamos en el banquillo 35 años y que nos hemos ganado salir de titulares al menos 4 años. Solo pedimos una oportunidad. Cierre de campaña también para Unidas Podemos con el recital literario de Pedro Flauta, entremez poético del Tío Prensas y desmontando mitos con Alberto Jiménez. También con el candidato Jorge Ramiro que hacía esta reflexión. Estamos muy satisfechos del trabajo que hemos realizado durante esta campaña, de todo nuestro equipo, de cómo ha respondido la gente. Y es una oportunidad también para demostrar que la provincia está cambiando de mentalidad, que la provincia es mucho más abierta, es de otra manera y anhela otro futuro y otra esperanza. Y con cinco conciertos y la presencia de Teruel Existe como invitado, Soria ya cerraba su primera campaña electoral como formación política. La ilusión es muy grande de cara a los comicios de este domingo 13 de febrero y por ello pedían el voto de esta forma. La importancia de que se les escuche. Hemos visto, nosotros hemos tenido pueblos que no ha habido prácticamente nadie, pero también queríamos denunciar eso, el abandono que estamos sufriendo por parte de las administraciones en nuestros pueblos, o en las zonas rurales sobre todo, pero también queríamos transmitir ilusión y que hay pueblos que se puede revertir esta despoblación y como arenillas que empezamos ahí la campaña. Y sobre todo eso, ilusión y ganas de trabajar por la provincia. Vuelve el aroma de la trufa negra a Abejar después de un año paralizada. Regresa la 19ª edición de la Feria de la Trufa de Soria. Se celebrará durante el próximo fin de semana, 19 y 20 de febrero, en Abejar. Este año cuenta con las novedades como una ampliación de los espacios para mantener las medidas de seguridad y nuevas actividades como paquetes turísticos y la carrera BTT que se desarrollará el 12 de marzo. Un total de 36 expositores procedentes de todos los puntos del país dibujarán el mosaico de olores y sabores que se entreteje en torno a la figura de la trufa negra en la nueva edición de su feria que regresa el próximo fin de semana a Abejar. De esta manera, Soria vuelve a convertirse, una vez más, en el epicentro de un producto en torno al que gira uno de los sectores más importantes de la provincia, la truficultura. Lo que queremos conseguir es que Soria tenga una producción de calidad, que pueda estar englobada en una futura marca de garantía y por eso es obligatorio que todas las plantaciones que se quieran acoger a las ayudas se hagan con plantaciones testadas. La Diputación de Soria ha apostado también por añadir a la ya tradicional feria paquetes turísticos que amplíen la experiencia del visitante con menús de gustación y recorridos de la mano de sus productores, que puedan mostrar cómo es la búsqueda y el trato de este producto. 18 restaurantes de toda la provincia participarán con sus menús y tapas truferas, mientras se desarrolla la actividad Cocinando con Trufa, un proyecto impulsado por la Junta de Castilla y León, que tiene lugar cada dos años y que en esta ocasión contará con cerca de 10 cocineros internacionales. Asimismo, el deporte también tendrá cabida en la edición de este año. Este año vamos a meter también deporte. Hemos decidido hacer una carrera de BTT para el día 12 de marzo, en la zona de... que son dos pruebas, una de 41 kilómetros y otra de 24, en la zona que tenemos de... que es productora de trufa. En este marco, la Diputación de Soria ha convocado la Mesa de la Trufa para la próxima semana, desde la entidad provincial recuerdan que durante los últimos 25 años no han dejado de apostar por la trufa, un impulso que se ha traducido en subvenciones por un valor total de un millón de euros para promover un producto sin el que no se entendería Soria. Diputación ofrece a las industrias agroalimentarias presencia activa en Madrid Fusión y el Salón Gourmet. Aquellas empresas sorianas que quieran estar presentes pueden solicitarlo a través de la página web de la Diputación, rellenando el formulario para seleccionar la feria en la que quieren estar presentes y también los días que consideran más adecuados. La principal novedad que presenta Diputación a los empresarios sorianos es un mayor espacio en el Salón Gourmet que se celebrará en Madrid del 25 al 28 de abril. Concretamente se va a disponer de 211 metros cuadrados que darán cabida a 23 espacios para expositores sorianos que así lo soliciten. La inversión que se destina desde el Departamento de Desarrollo es de 120.000 euros que sumados a los 30.000 que se destinan a la Feria Madrid Fusión elevan el presupuesto a los 150.000 euros. La Junta Local del Gobierno del Ayuntamiento de Soria han aprobado hoy varios asuntos, entre ellos la aportación económica al CAEP, el convenio de colaboración con la Protectora de Animales en Redención, el pliego de cláusulas para el contrato de los seguros de las fiestas de San Juan y San Saturio y el expediente de la calle 9 de la pista de los pajaritos por un importe de 38.000 euros y va incluido. Por último, se ha aprobado la adquisición del trinquete por 260.000 euros con orientación a la vivienda joven. Ya fue anunciado hace unas semanas, hoy formalizamos ya de forma efectiva toda la tramitación administrativa para la adquisición de ese inmueble que nos va a permitir movilizar los recursos económicos destinados a vivienda joven por importe de un millón y medio de euros que vienen recogidos en la estrategia de desarrollo urbano en los famosos ya EDUCI. Una adquisición de este inmueble, activamos también esa línea de vivienda de millón y medio de euros y, bueno, habilitaremos también partida suficiente como para poder hacer en paralelo también lo que es la reconstrucción de ese emblemático zona de equipamiento en lo que es el caos histórico de la ciudad, recuperando también el mismo. Y mañana sábado tendremos intervalos nubosos predominando las nubes medias y altas sin descartar chubascos dispersos en las horas centrales, preferentemente en zonas de montaña. Cota de nieve sobre 1.800 metros, temperaturas mínimas, en ligero descenso o sin cambios con hasta menos 3 grados en Soria y máximas en ascenso en el tercio oeste y sin cambios y ligero o ligero ascenso en el resto con hasta 15 grados. Los vientos flojos variables tendiendo a fijarse del suroeste y en la jornada electoral contaremos con aumento de la nubosidad y precipitaciones que empezarán durante la mañana por el noroeste extendiéndose luego al resto de la región. Cota de nieve sobre 1.800 a 1.400 metros y las mínimas sin cambios o en ascenso y máximas sin cambios por lo general. Hasta aquí la información, nosotros volvemos con más actualidad el próximo lunes. Les deseamos un feliz fin de semana y sobre todo por la suerte de todos los castellanos y leoneses que depositen el voto, su voto de confianza en las urnas y la mejor de las decisiones para todos los vecinos.